Yo me encargaré de matarte Ahora si no te mostraré Pero pasará cuando veas Y te matas y peleo en serio Y ahora Comienzo y me comparte por favor Recibe el reto En el círculo galáctico ¡Aaah! 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 ¡Se supone que solo desean derrumbar están dentro de aquí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡PERECÍTATE! ¡acemos Luftil etc. ¡¡¡ улиx Athletic Wars! ¡¡¡¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!